Hola! Hola señorita, ¿qué más? Quieren gracias señorita. ¿Qué haces? Ah, saluden. Hola, a todos nos llaman a Vigil Greñas. Saluden, saluden. ¿Qué es? ¿Qué te gusta? Suscríbete a este canal. ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Greñas. ¿Y tú? Granja. Este. Gronilón. Este. Y el que está allá atrás. Saluden. Es una entrevista. Ah, ¿sí? Adiós. Suscríbete al canal. Chao.